Buen día. Buen día. Buenas noches. Bueno, yo quiero decirle que forma parte de, digamos, de algo que usted mencionaba, que tiene que ver con también mi papá y mi mamá, Juan y Elba, y yo siento que están, que están conmigo siempre. Tengo esa sensación, que es una bendición. No creo en los fantasmas, creo en los ángeles. ¿Hablas con ellos? Sí, sí, sí. Hablo con ellos y los siento y me da mucha felicidad saber que están. Entonces creo que es una bendición. No creo en el destino, no creo en la suerte, creo en la construcción siempre de tu alma. Dani, vos fuiste cuando eras chico, testigo de Jehová, ¿no? Sí. Tu familia también. Sí, mi padre, mi padre y después mi madre también. Y vos también en un momento. Mi madre era católica. Y yo, de chiquito, digamos, a los ocho años, di mis primeros discursos con los testigos de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Mi primera experiencia. ¿De Jehová con un católico? Bueno, los testigos tienen, llevaría tiempo charlar de esto, pero tienen ciertas normas que muchas veces son muy estrictas. A mí, a los 16 años, me echaron porque yo ya fumaba, entonces me expulsaron. Me expulsaron de los testigos de Jehová. Sí, sí, me expulsaron. ¿Por fumar marihuana o por fumar? No, no, no. ¿Por cigarrillo? Por tabaco, sí. Ah. Tabaco no se permite fumar. Ah. Pero siempre lo llevo en mi corazón, tengo un gran recuerdo por ellos, y podría decirte que son inmensamente honrados. Excelente, eso es lo más importante. Lo que cada uno le haga bien, acá nos juzgamos, cada uno tiene lo que le haga bien.